Bienvenidos a Boogilean, ¿cómo están? Bueno, no miren atrás el desorden que hay, pero bueno, no he tenido tiempo de crear videos. Hoy no vamos a hacer receta, simplemente les quería compartir que ayer compré verdura, entonces la veamos, lavamos y cocinamos, así ya lo frizo. Por ejemplo, acá tengo espinaca, ahí se ve, ahí está. Entonces la voy a separar en puchitos y después nos sirve, no sé, para un revuelto, para tartas, para lo que ustedes quieran. Ahí está. Y bien, acá estoy cortando cebollita de verdeo que lo voy a frizar, todo lo voy a frizar. Así que bueno, les quería comentar eso. Y bueno, acerca de los videos, no he subido porque la verdad que se me complica ahora con el tiempo, todo lleva tiempo. Y antes por lo menos estaba mi pareja que me ayudaba con el canal, pero bueno, pasaron cosas y bueno, ahora él ya está en su rutina. Así que nada, voy a ir subiendo videos a medida que pueda. Y bueno, les cuento que tienen que ingresar al canal y nada, echarse una mirada, o mirar. Porque ahora la modalidad de YouTube cambió. No se rige por la cantidad de sublistores que tenga, en casinos, por la cantidad de vistas. Entonces, si la gente lo ve poco, no lo promociona. Y entonces, a veces no te avisa que, digamos, no te llega la notificación de que yo subí un nuevo video. Entonces, nada, eso. Gracias a los suscriptores, ahora ya somos 63. Así que eso es muy bueno. Y bueno, vamos a seguir creciendo y subiendo videos y llegando a más personas y a más lugares. Así que bueno, muchas gracias a los que me siguen y a los que no. Gracias por mirar mi canal. Y bueno, recuerden que suscribirse es activar la campanita. Es gratis, no les cobra nada. Así que nada, eso. Bueno, les mando saludos y que anden bien. Bueno, este video... Nada, es corto. Pero bueno, les voy a mostrar la manera de que yo organizo la verdura. Bueno, miren, ayer no tuve tiempo de picar el apio. Y está así como desmayada. Diría Paulina Cocina. Seguramente la conocen. Así que bueno, si quieren, déjenme en comentarios abajo. Que seguidores siguen. A mí me gusta Paulina Cocina. Matías Chavero. Considero que él cocina muy bien. Y Miel House. Después, la que he visto también es Carotripar. Que bueno, tiene sus recetas. Nada, están tan buenas. Pero bueno, solo ella lo hace. Y bueno, me gusta también. Así que bueno, les mando un beso. No, sí. No.